Esa es la primera vez que lo anuncio, de hecho. Oh, wow. Tengo una hija que viene en camino también. Oh, oh, man. Es una niña, man. Échale miel, man. Échale miel. Échale miel. Dice que es fiel. Fiel para el riel. Dice que me agarra, me baja, me come el taco. ¿Qué tan fumador se considera usted? Un doce. Ay, fuck, no puedo aplaudir. ¿Qué dice mi bro? ¿Qué dice, papi? Mi estimado bloque en la casa, gente. Para los que no lo conozcan, para mí, un icono de la cultura del trap costarricense, o me equivoco, lo que vendría siendo bloque. Man, mi estimado, ¿cómo se siente? Primera vez en Twitch. A 14 mil, papi. La verdad, man, estoy, man, muy feliz de estar aquí, man. Qué bien, papi, qué bien. En este spot, en esta noche, man. Saluda a toda la gallada, a toda la gente que está ahí. Siempre presente, man, Chile. La noche, hoy, tenemos un stream que a mí, en lo personal, me emociona un montón, man, porque yo no sé ustedes, pero un joven case de 15 años llegó a escuchar Échale miel en el parque de Turrialba Centro, Pedro. Para los que no conozcan a bloque, man, bloque es un trapero. ¿Qué más podría decir usted? Porque a mí siempre me gusta que el invitado también diga, porque el rato y el invitado haga algo más, ¿verdad? Y yo desconozca. Bueno, y como todos saben, además de hacer música, uno también la pulsea, man. Uno es papá también, ¿verdad? Papá. Uno es papá. Así es la cosa, mi tata. Damn. Realmente la música es, para mí, lo que me da como esa terapia, ¿verdad? Como ese voltaje ahí, para poder seguir adelante y todo. Ok. ¿Siempre fue un ride más terapéutico o un ride más, ¿me entiendes? Como... Yo lo veo como algo bastante importante o súper mega importante. Es que yo tengo 23. ¿Cuánto es usted un sale o qué? Yo tengo 30. ¿30? ¿30,000? No, no. Tengo 30,000, man. ¡30,000 años, bro! ¡Holy shit! Vale. Entonces sí, yo estaba ahí en la compu y haciendo los mixes y la vara. Y mi mamá un día en show, yo me estaba fumando en joint. Damn. Y ella fue como, eso es lo que usted está haciendo todo el día, ¿me entiendes? Aquí en... Y no sé qué. Y yo, mi mamá, aquí estoy haciendo las mezclas y tengo mis masters y la vara. O sea, yo estoy metiendo. Yo estoy metido en la vara. Yo estoy metido en la vara. Sí, sí. Y estoy trabajando en este proyecto, ¿verdad? Ok. En mi fucking basement, ¿verdad? Ajá, claro. En su misma show, ahí mismo. Home Studio. Como en el garaje. Ajá. Y no. Ajá. Así como un garaje, como una bodega en un garaje. Crazy. Ya, man. Ahí está todavía ese garaje. ¿Cómo comenzó la viralidad de Bloke como tal? Es más, ¿por qué Bloke? Bueno, Bloke ha tenido como una transformación de nombres también, madre. Porque... Oh, shit. Originalmente, ¿verdad? Uno tenía un nombre que era como High Sea y la vara pasaba así como a otro nivel después. Eh... Del Bloke Music. Del Bloke Records. Del Bloke Records. Que tenía un estudio de grabación y llegaban toda la gente de la zona. Se venía gente de Chepe también, madre. Hacer música. Hacer música ahí, madre. Crazy. Entonces, madre, me gustó mucho como esa etapa. Pero la gente más cercana, madre, siempre me decían Bloke. Ellos no me decían como de Bloke Music o ni siquiera me decían como High Sea. Me decían más Bloke que cualquier otra vara. Y yo dije, madre, la gente me está llamando como tengo que... Como llamarme, ¿me entiendes? Ajá. Este es mi nombre. Este es como llamarme. Y ustedes, madre, digamos, Rafagazo, ¿de dónde puta salió? O sea, Don Rafa, Don Rafa... Vea, Rafa vino de un video. En lo que estaba filmando, un video se reventó un fucking transformador en la parte de... ¡Holy shit! ¿Me entiendes? La calle. Justamente fuera de la calle. ¡Plaaa! Y el video, madre, fue como... ¡Pum, madre! Sintieron ese semejante mecatazo, madre. ¿Me entiendes? Fue una picha así, madre. Un rapagazo. Eso quedó ahí como impregnado. De ahora en adelante, madre. Me llamo Rafagazo, madre. Ya no me llamo loco. ¿Cómo es su relación en el aspecto marihuanístico? En el aspecto marihuanístico, para mí, madre, es como... La paz y el relax, madre, ¿me entiendes? Es lo que me relaja, madre. Ya, es lo que me saca a mí como del viaje, como de las malas, ¿me entiendes? Y siempre, madre, fumo marihuana, madre. En las mañanas, en las noches, es como parte de mi vida, madre, ¿me entiendes? Es como parte de mi estilo de vivir, madre. Es parte de su estilo de vida, exacto. Sí, entonces, obviamente, madre, he aprendido cómo fumarla, madre, también, madre. Claro. Del 1 al 10, ¿qué tan fumador se considera usted? Un 12, un 13, por ahí. No, no, un 14. Un 14, papi, porque sinceramente, madre, yo me levanto en la mañana y ya están los puros enrolados. Ya están, madre, a la vara. Sí, exactamente, ya la vara está lista. Obviamente, madre, soy un tata, también. Y yo tengo una cierta manera de hacer las cosas, madre, ¿me entiendes? Yo no fumo dentro de la casa. Bueno, la baña no fuma, pero yo no fumo dentro de la casa. Y hago lo que puedo por no tener nada ahí, así como expuesto en la vara. Claro, claro. ¿Usted cree que se va a legalizar próximamente? Siento, madre, que tiene que ser en cualquier momento, madre. Debe decir, Costa Rica también siempre llega un toquecito todo con delay, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, la vara sí, 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 es como que ahí. Pero, madre, sea como sea, yo siento que también que la vara está cerca, madre. O sea, es que, puta madre, ya. Yo siento que Costa Rica es un país altamente marihuana, madre. Pero muy marihuana, así exageradamente marihuana. ¿Me explico? Entonces, no sé, madre, independientemente, yo siento que por lo menos deberíamos tener la cultura de examinar la materia en cuestión de medicina. Por lo menos, ¿me entiendes? Para ver lo positivo de la vara. Qué tan difícil es ser papa. Vea, es más difícil que difícil. ¿Cómo? Sí. Va más allá de lo difícil. Están los niveles de dificultad, ¿no? Ajá, ajá. Y después hay uno que es más que es extremo. Sí, sí, sí. Es más, siempre hay uno que usted tiene que pasar la vida en difícil para jugarlo. Sí. Modo dios. God of War. Es que perro, o sea, ¿me entiendes? Ya criar un chamaco. O sea, qué duro. ¿Cuánto tiene usted viviendo esa experiencia? Madre, es la felicidad, madre. Eso es, madre. Ahí es cuando usted realmente se acerca más así a la felicidad. Wow. Real happiness. ¿Sabes lo que quiero decir, madre? Wow. Qué loco. Me da demasiada curiosidad. Un saludo a todos los tatas y un saludo ahí a todas las mamis. Sí. Tengo un tamal en la mano. Ya la gente lo vio, madre. Sí, pero legalmente. Madre, semejante tamalazo, padre. Vea la vara. Sí, está hinchadito legalmente, sí. Pero ahí, madre, me tatué más. Pero, madre, vieras que yo no tengo realmente como una percepción del tiempo como tal, madre. ¿Me entiendes? Siempre he sido así como, no sé, madre. Un poco como budista en ese sentido, madre. ¿Cómo ve bloque el tiempo? Yo veo el tiempo así. Ayer fue el presente. Hoy es el presente y mañana es el presente también. Siempre es presente. Y por eso, madre, me cuesta usar un reloj, madre. ¿Me entiendes? Con los teléfonos, madre, no soy como muy, ¿me entiendes? Como que muy bueno tampoco, madre. Encuentro más paz y todo, madre. Fuera de esa mierda. Sí, como fuera de ahí. No estoy diciendo que es malo, madre. Nada, ¿sí me entiendes? Ah, eso es filosofía de vida. Eso sí. Exacto, exacto. Sí. Hay ratos donde, momentos donde me meto y la vara y agarro como más confianza. Pero sí, madre, los celulares para mí es como... Le están robando mucho tiempo, madre, a la gente, madre. Le están robando mucha energía. Pienso que todos estamos aprendiendo a usarlos todavía. Eso es todo, ¿verdad? Veo que están poniendo el bloque, pégase unos quietazos. Madre, está subrayado. ¿Para qué le digo que no? Sí, está subrayado. Es importante, madre. O sea, legalmente, madre, es muy loco, madre. Porque el tiempo, digamos, es una vara que a mucha gente le afecta, madre. El miedo al futuro y también los traumas del pasado. ¿Me explico? Sí. Venga, papi. ¿Qué? Venga. Venga. No, no, no. Fúmese la vara. No, no, no. Como Mike Tyson aquí, madre. Fúmese la vara, papi. Fúme el hijo de puta. En todo este aspecto, digamos, de ser papá y toda la vara, madre. O sea, ¿usted sí considera que hay un antes y un después de fijo en la vida de uno? Porque es una... Para mí es algo tan heavy, pero una vida, ¿me entiendo? O sea, es traer una... Criar una vida. Sí, yo entiendo, padre. Como una reencarnación. Como que usted otra vez reencarnó. Sí, como que, como que literal, o sea, ese chico sube nadando en los huevos suyos. Y no solo eso, que en los huevos de él van los nietos suyos y los nietos de los nietos, madre. O sea, ahí ya van, ya van. O sea, van incluidos de una vez. Bien, van combo. Van ahí todos metidos en la vara, madre. ¿Me entiendes? Cuando yo estaba pequeñito, madre. Aunque yo crecí en un pueblo muy sencillo, madre. Hubo una etapa... Sé de Jacó. De Jacó. Toda la vida. Toda la vida de Jacó, madre. Pero Jacó, nativo de Jacó, madre. Por decir así. Sí, madre. Lo que pasa es que, madre. Llegaba un punto donde usted también como que entraba como en ese... ¿Me entiendes? Como like a fucking rage. Como una ira. O... O algo. Maybe like the video games. I don't know. Porque yo jugaba como Desert Storm. Yo jugaba un montón también. Like Metal Slug, ¿verdad? Que bueno. Metal fucking slug. Que bueno, madre. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, definitivamente yo también pasé por algunas etapas donde, madre. Era como, madre. Boom, 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 boom. ¿Me entiendes? Boom, 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 boom. Para mí fue como ya llegué a un punto donde, madre, ya podía escucharlo. Podía sentir que iba a venir, madre. Habían señales del universo. A Chile. Señales del universo, madre. ¿Usted sintió que su hijo venía? Sí, madre. Así mismo. Antes de conocer a la mujer y todo, madre, ¿me entiendes? Yo ya había como tenido como señales físicas que me hacían pensar y me hacían como imaginar, ¿verdad? Hubo una bicicleta, madre, que eso es un viaje. Era la bicicleta que yo usaba cuando estaba muy chamaco. Ajá. Se dañó, terminó en el ciclo. El madre del ciclo quebró y nunca más se volvió a ver la bicicleta. Yo siempre, yo así daba a mi tata, yo le decía a mi tata, ¿qué? ¿Y la bicicleta? Y siempre le decía a mi tata, ¿verdad? Porque ahí nunca apareció más, ¿verdad? Era algo que se había vuelto ya como algo que cada vez yo que lo veía al hombre yo le decía, ¿qué? ¿Y la bici? Y la bici. Ajá. Y, madre, me echaba esa bolsa, madre, me la puso así y dice, ¿verdad? Pa. Y yo veo esa bolsa, madre, yo abro la bolsa. Y, madre, está la bicicleta hecha a pedazos, madre. Y yo, madre, no puedo creerlo, pa. Wow. Aquí está, madre. Era como una chopper. Wow, madre. Crazy. Está... Está... Está crazy. Y, madre, sí, madre. Y, bueno, tengo también, verdad, que... Esto es la primera vez que lo anunció, de hecho. Oh, wow. Tengo una hija que viene en camino también. Oh! Oh, madre. Es una niña, madre. Madre, sí. Bien, perro, bien. Yeah, buddy. Ay, playo. Primixia. Yeah, buddy. La parejita, la parejita. Madre, qué lindo, playo, qué lindo, bro, madre. Sabe qué, madre, sinceramente, es como... No sé. No hay palabras. No words. Madre, qué lindo una parejita, perro. Puro amor, madre. Puro voltaje. Puro voltaje, playo. Puro voltaje. Madre, ni siquiera... Madre, ni siquiera uno puede decir amor, madre. It's like fucking beyond love. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Es... Madre, ¿cómo va el tema de los hongos alucinógenos? ¿Cómo va el tema de los hongos alucinógenos? Sí, madre. Yo diría que microdosis y la vara, madre. Todo bien. Ok. Yo sí me he mandado. Yo me he mandado fuertemente y terminé en el hospice. Qué pincha. Blackout. Se enfermó. Sí, güey, madre. Me mandé mucho porque no sabía cuánto era la vara. Sí, sí, sí. Entendí, madre. Sí, sí, sí. Se complicó. Se me salió de las manos, madre. Definitivamente. Tote de hongos pa... Blackout. Bro, pero así... Wow. Me desmayé. El madre se tramó. Se tramó tanto que llamó a la mamá, a la tía. Así, lo siguiente... Lo siguiente que me di cuenta estaba yo, la tía de mi compa, la mamá de mi compa y mi compa totalmente drogado en un hospital. Madre. Qué... Una experiencia de pincha, bro. Sí. Lo que pasó fue como que se intoxicó. Me intoxiqué. Sí, me intoxiqué. Me pasé de verga. Sí, sí, sí. Yo pienso, madre, que tuvo que pasar así, madre. Así pasó y... Sí me dejó una buena lección, güey. Sí, claro. De fijo. De fijo, de fijo. Usted se fue en un viaje sote en lo que quedó ahí un poco ahí como desconectado y nació esto. Nació esto. Ah, sí, se creó. Sí. Aparecí aquí en el stream con bloque. Uy, en plan, llevé la vara. Madre. De hecho, fue muy loco porque yo sí considero que hubo una antes y una después en mi vida después de esa vez. De fijo, de fijo, de fijo. Sí. O sea, algo, algo se cambió. Como que sentí como un muy... No puedo explicarlo. Bueno, los tatuajes para mí, madre, son como una identidad, madre. ¿Me entiendes? Y yo lo he visto también como una manera de sanar las heridas. Es como un viaje así, madre. Es como, no sé, un momento donde siento que estoy sanando, madre. Todo ese dolor, todo ese... ¿Me entiendes? Como esa presión que uno tiene, madre. ¿Me entiendes? O sea, ¿usted sí siente que el dolor a la hora de tatuarse genera...? For sure. For sure. Genera como un viaje psicológico, ¿verdad? Yo recuerdo que hubieron algunos tatuajes que estaba como viéndome en el viaje del, por decir así, madre, de la intención que había detrás de ese tatuaje, ¿sabes? Como pensando en ese tatuaje. Hay tatuajes que yo los soñé, madre, también, madre. Y hay otros tatuajes que los hice como nada más porque fue lo que se me ocurrió en el momento, madre. ¿Me entiendes? Hace poco, di, madre. Quería tatuarme hormiga, una hormiga, madre. Madre, Montala, usted está correcto. Estoy muy pijado, madre. Estoy leyendo la hora, ¿verdad? Estoy, como, leyendo la mierda. Fueron muchas manos muy raras. Sí. Sí que... Qué buen video. Madre, este, madre. El rayo en la frente. 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 El rayo en la frente bloque. Haga como así. Ahí se ve. Sí, ahí está, madre. Sí, Harry Potter. Harry Potter, madre. Lo que pasa, madre, es que yo fui fan, madre. Después me perdí entre la vara, madre. ¿Me entiendes? Pero siempre fui como muy fan de la vara, madre. De los inicios. Y después, no sé por qué, madre. Pero pasé a otras cosas, ¿verdad? Sí, ya. Y, madre, ellos la siguen haciendo, madre. They don't stop. No. No, Flavio. Esta vara está activa. Hay remakes y hay spin-offs y un montón de varas. Sí, sí, sí. O sea, usted no sabe cómo termina Harry Potter. Madre, sí. Realmente no se sabe. No tiene fin. Esta vara no tiene fin, madre. No hay fin. Y bueno, aquí, madre, en este espacio, aquí, madre, próximamente, madre, madre, vamos a hacer una pieza por ahí. Ya la tengo ideada, madre. ¿Qué piensas de los tatuajes en la cara, madre? ¿Yo? Sí. Me encantaría hacerme uno. Yo amo los tatuajes, bro. Sí. Yo podría tener todo mi cuerpo lleno de tatuajes. Todo mi cuerpo. Hasta el gorro, si me da la gana. Algún día, no descarto la posibilidad de tatuarme el pene. Seriamente. O sea, no lo digo jodiendo ni por el mame, ni por el... No, o sea, seriamente, es algo que sí haría, digamos, 100%. No sé si escuché bien, madre. No, tenía que ver una cosa con la pregunta. Sí, madre. Má, porque Jacó es muy famoso por eso, legalmente, fuera de Baramae, Jacó. Siempre se habla de verdad, ¿me entiendes? Claramente la playa y la Baramae, y lo que viene siendo la comunidad cariñosita de Jacó, es una realidad, digamos. Yo crecí entre todo eso, ¿me entiendes? Ajá. 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 Pero siempre fue la normalidad. Sí, sí, sí. Para mí fue siempre como una normalidad. Y yo crecí entre las putas que eran las reinas del pueblo. Bab, bab, bab. ¿Qué es? ¿Qué se tatuaría en la pincha, bro? Madre, no lo he pensado, bro. Lo acabo de decir, digamos. Lo pensé ahorita. Nunca en mi vida. O sea, voy a tatuarme primero los brazos, el pecho, el estómago, las piernas, y definitivamente el último lugar que me tatuaría serán las nalgas y el pico. Definitivamente, digamos. Oiga, la pregunta es esta, madre. Si le van a hacer el tatuaje, madre, tiene que estar... 100% en erección. Parado, madre, la vara, madre, o tiene que estar... ¿Cómo la vara? Yo siempre lo he pensado. Tiene que ser una templazón por todo ese rato. Yo siempre lo he pensado, madre, porque digamos, o sea, si ustedes se lo hacen, cuando está pequeño, ¿va a quedar mal? Sí, va a quedar mal. Porque cuando se pare, va... A ver, porque hagan algo simétrico. No sé, como... Ajá, ajá, ajá. Qué loco, madre. Sí, es que los huevos son otra vara, perro. O sea, ¿usted se tatuaría los huevos? Yo no sé si llegaría a ese punto, madre. Porque, ¿cómo se tatúan unos huevos? O sea... Yo no sé, nunca hay que decir nunca, ¿verdad? Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ese lienzo tiene que estirarse. Como que lo estiran, de fijo. De fijo, como que alguien tiene que agarrarlos y estirarlos, mientras el madre está como... Ajá, ajá, ajá. Es un plato de dos. Un plato de dos. Un plato de dos. Madre, el coco, este madre lo ha mencionado varias veces, madre. Este madre se echó la entrevista de los gordos, de fijo. Ah, es por eso. ¿Y qué fue lo del coco? Yo creo que yo llevé un coco a esa entrevista porque... Yo estaba en el viaje místico y la vara, madre. Claro, claro, claro. Entonces yo, madre, aquí la vara, madre, es... Yo me llevo mi propio ambiente, madre, la vara. Voy a enrolarme todos los joints. Me voy a llevar una pipa. No voy a tomar guaro. La guata y la vara. Y el coco va a ser como un símbolo. ¿Cómo vio usted el acontecimiento yogo? ¿Cómo estuvo esa experiencia? En el picnic. En el picnic, sí. Exactamente. Madre, eso fue, madre, este... Muy como espontáneo, ¿verdad? Porque yo realmente no sabía... Dí, madre, si me iba a presentar o no, madre. ¿Me entiende? Ajá. Había como mucha incertidumbre. ¿Cómo le fue? Porque yo no fui, lastimosamente. Dí, madre, yo fui y yo la pasé excelente. Me tiré al público. Nadie me atajó. Me agarraron. ¡Quiero! Me subieron otra vez. Me les cagué en la puta y después les dije que los amaba. Y ese día me había tatuado el Harry Potter. Nunca lo voy a olvidar. Vea, madre, lo que les voy a enseñar, perros, es una vara que va más allá de mucho entendimiento, perros. O sea, la vara va muchísimo más allá. La canción que va a sonar de fondo es Goosebumps. Y salté antes... Del drop, del drop. Fuera, sí. La vara es que Cristian no quiso mandarse, madre, ¿me entiende? Yo le dije, madre, papi. Jale. Tiremonos, madre, ¿me entiende? ¡Tires a la vara! Y el mamá, bro, no sé, no creo que la... Y entonces yo después, madre, me moví. Yo le digo, madre, le estoy diciendo, mano, vamos a mandar, madre. Y el hombre aquí, ok, papi, suave, ¿me entiende? A quitarme la cadena y la vara. Esto es un compilado. Esto tiene... ¿Por qué? Esto tiene... No, no, esto tiene... Ah, sí, sí, vea. ¡Dude! Madre, había un madre que estaba como... No sé, digamos, en lo que yo iba brincando, madre, yo vi donde el madre estaba, like, right in the fucking metal. Porque todo el mundo se estaba corriendo, pero este madre no se estaba corriendo, madre. Madre, ¿sabes? I was looking at this guy, I was like, fuck, man, you're gonna get it really bad. Poof! Poof! Hay un frame... Ese frame... En ese frame, bloque está totalmente en el aire. Ahí no hay... Ahí sale el aire, playo. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Mario, hay los lentes. Mario, you have to screenshot this shit. Hay como un spark aquí, en la punta viga del lente, madre. Playo. Cae. Como podemos observar, hay un hueco gigante, digamos. Madre, luego podemos observar otro ángulo de la gente que lo vivió desde un toque más atrás. Madre, vea ese... Ese shot, madre. Yo nunca lo había visto así, bro. Vea, vea, vea. Vea el semejante fucking salto, madre. No, y el rodillazo, playa. Así se lo digo, papi. Vea, yo caí como un gato. Madre, no sé cómo pasó, madre. Voy ahí, voy ahí, madre. Voy ahí, voy ahí. Voy ahí, voy ahí. Lo que pasa es que también aquí el público en Costa Rica no está muy listo, madre, para... Para hacer eso. No, madre. No, madre. Así todavía, madre, ¿me entiendes? Sí, ya nos falta un toque. De hecho, ¿qué madre? Después de que... Aquí falta mucho cultura de speech, madre. Sí, madre. Sí, madre. Yo he tratado de hacer mosh pits, yo los he intentado hacer, madre. Yo se los he tratado de meter a la gente, madre. Pero, madre, les falta algo, una pastilla, una droga... Bueno... ¿Sabes qué pasa? Eso no es lo que quiero decir, madre. Algo falta. Ahí, madre, la inyección, madre, ¿me entiendes? Tiene que meterse la inyección. ¿Sabes qué siento yo? ¿sabes qué siento yo? que más de falta perderle miedo a la vergüenza a la gente le da vergüenza disfrutar los chivos ¿por qué les da vergüenza? salten, suben, hagan despiche a él importa realmente bro en el momento en el que usted escribía esa lírica dice que es fiel para el riel ¿cuál era la inspiración detrás de eso? definitivamente no sé, creo que eso salió así como tan naturalmente definitivamente que la gata se apunta para la vara es como una actriz porno ¿me entienden? sabe cómo hacerlo una vez me invitaron a un matrimonio y tuve que cantar la canción de Echele Miel esto nunca se lo he contado a nadie pero fue una vara que salió así en el momento y era con la gente que ha crecido conmigo ¿me entienden? gente que me conoce hace un tiempo yo fácil me veo llevando a bloque pero si yo algún día llego a casarme yo le digo a todos mis homies que se tiren su canción más icónica yo digo invito a Toleo que se cante el zarpe invito a bloque que se tire a cachete pongo a esto a tocar un toque que todo el mundo haga ¿me entienden? que sea un despiche en el momento en el que usted escribe la letra y ese carro para mí que es prestado eso debido a raíz de qué la realidad es que todo lo que tenemos es prestado todo lo que tenemos es prestado porque cuando ya nos toquemos ya nos llegue la llamada cuando nos peguen la llamada ya nos tienen que llevar de imagen usted no se va a llevar nada en un solo hueso es más profundo de lo que la gente cree y la gente no se imagina que esa es la filosofía jamás se va a imaginar que detrás detrás de esa barrota detrás de ese lyric está esto que estamos contando ahorita y digamos en el momento en que usted dice si está tan rica échele miel que es una échele miel es una expresión tica ¿a qué va? iba a un tipo de energía que yo estaba sintiendo en ese momento realmente yo estaba también siempre consiguiendo diferentes tipos de miel y la vara una miel con jengibre que era demasiado buena entonces yo consumía la miel ¿me entiendes? yo estaba como metido en la vara metido en la miel por eso es que en una parte de la lírica ahí dice como ya se me olvidó estoy fucking drogadísimo vamos a ponerla vamos a ponerla vamos a ponerla dice algo de eso ¿me entiendes? algo de esta vara que estamos hablando de lo que sabe que se nos está hablando vamos a ver vamos a hacer una cosa yo voy a hacer un repaso más o menos de la lírica de Acachete y usted me va a ir desglosando como un genius acaba de destacar que aquí hay 50 minutos de intro ¿verdad? a puro Acachete esta parte me importa mucho Versace 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 no tengo Versace no de todas maneras la sigo matando a lo fácil vamos a ponerla Versace Versace no tengo Versace de todas maneras la sigo matando a lo fácil no eso es una no sé es como una monstruosidad cuando usted dice Versace no tengo Versace las mató a lo fácil igual ¿a qué va? no necesito usar ropa ¿me entiendes? como muy popular y así para matarla ¿me entiendes? es como en el gym hay gente que usa ropa para el gym muy pichuda muy fit y todo ¿para qué se llama? sin embargo puede haber una persona que está en la cárcel no tiene ropa en el gimnasio lo que tiene ahí es como ¿me entiendes? un chapillo y se forman ¿me entiendes? realmente no se necesita todo lo que uno piensa a veces lo material para realmente llegar al fin para ser esa persona que usted quiere ser ¿me entiendes? increíble por ahí anda la vara ¿me entiendes? negocios vuelta de arriba abajo para arriba dinero por todos lados no quiero espías cuidado con la güila le puede meter una cría si está mordida le clava la pensión de por vida esta parte es muy interesante porque bloque aquí está hablando de una realidad cuidado con la güila le puede meter una cría si está mordida le clava la pensión de por vida barras acachete acachete usted sabe concuerte concuerte ahí usted más más que todo está incentivando la protección de uno como varón ante una posible pensión para siempre que es un un impacto heavy ¿no? para el bolsillo de uno y es como la mentalidad también que hay no sé por qué pero uno también es influenciado por lo que pasa en el ambiente era como mi mentalidad en ese entonces también lo que yo pensaba de la del mundo claro claro acachete 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 usted sabe concuerte concuerte solo así todo está inventado es de hacerle tecnología con la tecnología mi alcancía crece día a día ok aquí podemos escuchar a bloque claramente haciendo una referencia a como el mundo tecnológico digamos la tecnología actual porque eso fue 2012 2013 2014 no me acuerdo cuando salió el cachete realmente por ahí en esas épocas donde la tecnología estaba haciendo una revolución muy grande en el país y en el mundo ¿cómo se vivió ese momento? ¿qué se refería? usted decía más de la tecnología me alcance crece día a día sí gracias a la tecnología y verdad y al social media todas las herramientas que están para uno es como que uno también logra cumplir con muchos trabajos y todo siento que abarca todo los viejos los más jóvenes hasta los más pequeños quieren ellos la piden también entonces siento que por ahí anda la vara represento a Jacó la playa cachete cachete claramente de donde viene bloque que no se olvida de sus raíces Jacó chiquitas lindas en tangas sí grandes cachetes cachetes claramente una referencia a la hermosura que hay en las mujeres provenientes de Jacó o me equivoco probablemente el piano más icónico que he escuchado legalmente de Costa Rica de fijo de fijo o sea usted escucha esa melodía y ya lo sabe usted sabe que viene examinemos aquí que claramente lo que está diciendo un bloque es que hay un deseo enfermizo hacia él ya que él explica que parece que quiere joder pero lo que quiere es striparle y sacarle todo de gel ella diría que es fiel pero realmente es fiel para el riel o sea que usted sabe que ella lo desea pero que no es fiel es puro deseo carnal ahora dice que me agarra me baja y me come el Taco Bell el Taco Bell el Taco Bell ¿cómo explicaría usted esas palabras? más o menos fue una como un gozo puro placer bueno de hecho que estas canciones no se escribieron entonces salió como muy natural usted las tiró no las escribió las tiró las tiré sí y realmente sentí como otro tipo de feedback también como de la gente estábamos en la radio tocando en la radio y poco problemas ahí porque decían que no podíamos como poner toda esa música de marihuana y es que nosotros entramos al show así una vez ¿me entiendes? ajá, ajá de una de una claro everybody how's it going man welcome to DBM on air once again on tú, 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 tú bla, ba, ba, boom ¿me entiendes? era como rap madre qué buena mota para ir era como y la gente los señores de la radio no los conozco muy bien ni la vara pero estaban como la gente estaba ¿me entiendes? como pum, pum tengo el poder lo tengo en la mano mi hermano vea el anillo brillando los tengo hipnotizados ese es su cargo para mí que es prestado pero si le cuadra tanto aquí se puede notar como Bloque explica su el poder que él tiene digamos de lo que vendía siendo el arte de la hipnotización claramente no es literal claramente no es literal se entiende que hay algo mi hermano vea el anillo brillando una metáfora clara a tal vez el poderío económico tal vez como el anillo brillando o el anillo brillando a qué se refirió usted exactamente porque luego vemos el anexo de ese es su carro para mí que es prestado pero si le cuadra tanto éche de miel exacto así es realmente cuando yo hice esa vara uno estaba también en un viaje en un cierto viaje ok uno entra como en un cierto viaje entonces yo he dicho cosas algunas cosas en las canciones madre que a veces yo mismo lo he escuchado y yo es como fue puta madre entiende que estaba que puta se estaba hablando se estaba hablando entiende ahí claramente podemos observar como bloque habla del amor propio hacia el rey al cual se está dirigiendo ya que usted le explica que deje ese plan que ella no quiere nada con él que no sea intenso que además no le eche miel porque al estarle echando tanta puta miel es un daño el que él se está haciendo a sí mismo sí mucha miel en palaga exacto así mismo madre inclusive bloque llega a ser el statement de que lo tiene malo ya usted me entiende usted está harto de que el madre esté en ese plan en esa echadera de miel y se escucha la voz madre en esa grabación madre it sounds like a freaking molesto pero como ultratumba ahí man entiende como una vara muy ultratumba que diablo mi compadre no la niegue ahora que la tiene hágale bonito no hay nada que lo frene cuál es el miedo qué es lo que quiere métale duro entrene es que estamos 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 ante una empoder lirical demasiado grande a lo que yo interpreto bloque claramente hace un énfasis a todos los demonios que nos hablan a la hora de expresar o sentir más bien nuestros máximos deseos porque bloque explica que él se fue con ella a hacer lo que le gusta y una voz en el oído le dijo échale miel cuatro veces échale miel mi compadre no la niegue ahora que la tiene dele hágale bonito no hay nada que lo frene cuál es el miedo o sea ya usted logró el cometido y usted la tiene tanta vara lo que usted le echaba miel ya está ahí ahora está sucediendo está pasando sí ahora explótela ajá me jale duro entrene wow y el perro hay un perro ah sí ese perro es brutal ese perro es brutal y fue el perro ahí que estaba en el chanty es la llave así a veces entonces yo le puse el micrófono échale sí ajá échale miel échale miel échale miel échale miel échale miel échale miel acabo de leer una vara que yo no sabía que estaba en la pieza porque yo creo que nunca la había como dejado toda al sal puro 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 hasta los últimos dos segundos eso es de otra vara de un remix que hicieron ah porque estoy leyendo agarre un balde de miel y échselo todo encima por amor a Jesucristo de una vez por todas madre eso existe hay audio de esa vara yo creo que sí madre es que eso era como una versión madre que había pero la que realmente esa que estamos escuchando no es esa esa versión estimado porque no quiero que no quiero llorar madre las redes sociales de bloque van a estar ahí en el chat los moderadores le van a poner instagram y youtube de bloque el que tiene el toque madre pero muchísimas gracias por estar acá una vez más madre estuvo increíble este stream demasiado filosófico como debía ser chau de bloqueo de bloqueo de bloqueo Gracias por ver el video.